¡Suscríbete al canal! 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 A Dalen, Chotudios, a Financiers, no hay que le damos puñetazo al cajetelo Dicen el cajetelo, ese o se le puso inchao, ese o se le puso morao, ese o se le puso colorao S.O. se le puso rojo, P.I.C. se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Adelante a estudios de financiero no hay que le dar un puñetazo en el cajetelo Dicen el cajetelo, S.O. se le puso chau, S.O. se le puso morau, S.O. se le puso colorau S.O. se le puso rojo, P.I.C. se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Adelante a estudios de financiero no hay que le dar un puñetazo en el cajetelo S.O. se le puso chau, S.O. se le puso morau, S.O. se le puso colorau S.O. se le puso rojo, S.O. se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Adelante a estudios de financiero no hay que le dar un puñetazo en el cajetelo Dicen el cajetelo, S.O. se le puso chau, S.O. se le puso morau, S.O. se le puso colorau S.O. se le puso rojo, S.O. se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Y si se le puso rojo, un puñetazo al cajetelo Adelante yo te odio, al final se le enoje que le damos un puñetazo al cajetelo Y si en el cajetelo, ese ojo se le puso hinchau Ese ojo se le puso morau, ese ojo se le puso colorau Ese ojo se le puso rojo, y si se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo, y si se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Adelante yo te odio, al final se le puso rojo Y si se le puso rojo, y si se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Adelante yo te odio, al final se le enoje que le damos un puñetazo al cajetelo Y si en el cajetelo, ese ojo se le puso hinchau Ese ojo se le puso rojo Gracias por ver el video.